Hola, holita! Chicos, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Hoy nosotros, o al menos yo, súper contenta porque nos vamos de shopping. Claro, como no, a gastarla. A ver, ya sabéis que estamos de vacaciones en provincia de Tarragona y aquí en Tarragona tenemos el Primark más grande de Cataluña. Efectivamente. Como lo oís. La verdad es que yo no me enteré, toda mi familia está al corriente, yo no lo sabía y una vez viendo un blog que os saludamos desde aquí, Familia Moon, pues esta chica fueron al Primark más grande de Cataluña y yo dije, anda, ¿y esto dónde está? Y me dijo, en Tarragona. Digo, no puede ser. Así es que, gracias, un besito por descubrirnos este lugar y luego hablando con mi familia me han dicho que sí, que es el más grande de Cataluña y ya hemos visto en los periódicos y tal cuando lo abrieron que efectivamente. Así es que... Primark y Noelia son palabras que siempre ligan muy juntas. La verdad es que me gusta mucho por el motivo que encontramos un montón de cosas de Disney. Pijamitas Disney, felpas y ya sabéis que nosotros, lo que sea Disney, nos tira, la verdad. Pues chicos, un toque de atención para ver si nos abren uno en Girona, que no me tengo que ir a hacer tantos kilómetros. La verdad es que sí, eh. Señores políticos de Girona, esta es una llamada, seguro que no nos ven, pero deseamos que habráis un Primark en Girona. Porque la verdad es que nos toca ir siempre a Barcelona, solemos ir al Primark de Iña Diagonal, el que está ahí también en el Fórum, Diagonal Mar, y la verdad que en Girona nos iría de fábula. Sí. Así es que venga, en los comentarios, si sois de Girona, ¿qué es lo que pensáis? Todos apoyadnos. Así que chicos, acompañadnos a ver qué compritas compramos y, ah, por cierto, otra cosita, estamos de luto. ¿Eso? ¿Eso? ¿Cómo que eso? ¿No te se ha muerto el teléfono? Ay, sí, es cierto, llevo una semana sin móvil, se murió de golpe y hace meses lo dije en un stories que estaba por explotar. ¿Ha explotado ya? No ha explotado, lo ha hecho pum, pero sí que la pantalla empezó a hacer muchas rayas y se fue. Se ha ido, no se ha dejado para siempre. Así que las redes sociales, que sepáis que las llevamos siempre entre los dos, pero esta vez todo, todo, todo está en el móvil de Carlos. Desde mi teléfono. Así que también aprovecharemos, pasaremos por algunas tiendas, Movistar, Yoigo o algo, para comprar un teléfono. Sí. Porque... Urgente, urgente. Sí, lo necesitamos urgentemente. Así que acompañadnos en nuestras compritas de hoy. ¿Qué os parece, chicos? Oye, pues a mí me mola. Así rollo Tokio, manga, está guay. El precio, mirad. Dos euros cincuenta. Mira, ¿te gusta? Me encanta. De Omed. Esta de Mario también, está muy bien. Esta me gusta mucho. De Jon Snow. Me gusta porque es como el que te regaló Macarena. Sí. Del pop. Se parece al pop pocket que tienes. Está guapa. Ahí tenemos a Carlitos con su mega compra que va a probarse. Voy a probarlo. Mirad qué cara de emocionado que tiene porque nunca encuentra tallas y ha encontrado bastantes cosas de su talla. Camisetas molonas. Y yo nada me compro... Perdón. Un gorrito me he comprado. Este. Que es de hombre. Esto me he comprado. Y todo lo demás. De momento. Es muy chuli. Venga, probadores. Ahora que hay poca gente, aprovechamos. Aquí estoy. Esperando que salga de probarse. ¿Ya estás listo? Todavía no. ¿Todavía no estás visible? No. Bueno, para ti sí. Para los demás no. Primer modelito. A ver qué tal. Estos me gustan. A mí también me gustan. ¿Al montón del probable? Sí. Te van bien, ¿no? Sí, sí. Mirad. ¡Hala! Genial, adjudicados. ¡Qué rapidez en probarse, chicos! A mí me cuesta mucho más decidirme. Pasamos al segundo modelito. Ese también me gusta. ¿A mí también? Sí, sí. Y tal como vas ahí con la galletita de jengibre, ves, te pega. Nada, tercer y cuarto intento han sido fracasos. Y este. Este, este rosa, parecía un torero. Y este tampoco. Nada. ¿No? Sí, sí. Esta te gusta, ¿eh? Me encanta. Se te ve en tu cara. Vamos. Esta me encanta. Camiseta molona nueva. Pues sí, sí. Adjudicada. Y ahora nos queda una de Star Wars, ¿verdad? Sí. Venga. A ver. Me gusta mucho. Y a mí también. Sí, me gusta mucho, así para el veranito blanque. Sí, sí. Se ve cómoda la tela y todo, ¿verdad? Me encanta. Pues hala. Ya. Rapidez. Espiri González. Que, ¿esta para ti? ¿Para mí? No, para ti. Ah, me la enseña. Si es muy bonita, me gusta. Hombre. No es mi tipo, ¿eh? Estarías muy coqui. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa el niño? Mira cómo se ha puesto ahora la tienda. Increíble de gente. Está petada. Sí. Sí. Ya venimos, ya vamos cargados. Chicos, una locura en Primar. En Primar que ha sido impresionante. Hemos llegado bien. Casi no vi a nadie. No. Hemos llegado a la apertura de la tienda, más o menos, como diez y media. Y ahora que son las doce, hemos estado dos horas en Primar, pues así, a petar. No hemos podido grabar muchísimo porque estaba llenísimo de gente. Y nada, lo que vamos a hacer es hacer un haul y enseñaros la ropita en casa. ¿Qué os parece? Pues vamos hacia casa y os hacemos un haul. Por cierto, hemos comprado una sorpresa. Os lo decimos luego. Pues ya estamos en casa. Deciros que este Primar nos ha encantado. Es muy grande, muy bien organizado, muy bien ordenado. La gente está por ti. Te enseña dónde están las cosas cuando no encuentras alguna cosa. Quiero decir, es uno... Mira que nosotros estábamos muy contentos con el de Barcelona, pero este se lleva la palma. Carl, lo que pasa, ya veréis, que viene súper contento porque ha encontrado cosas Disney de su talla. O sea, ha visto que hay pijamas para él, calcetines para él, muchísimas cosas de Disney, de Star Wars, de Harry Potter, de todo esto. Y la verdad es que sí, yo tengo que decir también que es el más grande, al menos de los que hemos visitado. Dicen que sí, que es el más grande de Cataluña. De los que hemos visitado, seguramente es el más grande. Y nos ha encantado. Hemos encontrado un mogollón de cosas. No hemos comprado todo lo que hemos visto porque no nos hacían falta pijamas en este momento, por ejemplo. Pero sí que nos hemos comprado cositas que ahora os enseñamos que nos hacían falta. Nos ha encantado. La verdad, que he recomendado 100%. Pues ahora sí, os enseñamos lo que nos hemos comprado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!